¿Qué manera de chiarme al olvido cuando más necesito tu ayuda? Y se van con engreirme contigo, ya que solo me diste amargura Si hace tiempo lo hubieras sabido, no cometo esta triste locura Y ya que tú me enseñaste a querer, con amor y pasión desmedida Antes de irte de mí para siempre, ahora enséñame cómo se olvida Cuando ya no me duela perderte, vete pues y que Dios te bendiga Si te llegan heridos fracasos, no te olvides que cuentas conmigo Allí harás un refugio en mis brazos, yo estaré en este mismo camino Enséñame a olvidar, ingrata, enséñame a olvidar No deseo ni a mi peor enemigo, la tristeza tan grande que traigo Este adiós para mí es un castigo, y con él ya no sé lo que pago Me porté muy derecho contigo, y acabaste mandándome al diablo Si te llegan heridos fracasos, no te olvides que cuentas conmigo Allí harás un refugio en mis brazos, yo estaré en este mismo camino Gracias por ver el video